Convención en Simple cerrando el círculo. Lo que sí, quería preguntarte sobre eso. Lo que tenemos ahora ya armonizado es el texto final. ¿Hay que votar algo sobre esto? Sí, faltan los últimos ajustes. Esta última semana se van a votar algunas indicaciones, pero en el grueso son los artículos ya como quedaron. Además, es importante aclarar que las normas en términos de fondo no se podían modificar. Son más bien armonizarlos. Ordenar la redacción, poner capítulos, títulos, pero lo que hemos venido conversando de antes es más o menos lo que está en el documento final. Ya, pero una recomendación para todos aquellos que nos escuchan, si bien nosotros explicamos y bajamos los contenidos del texto, es mucho más interesante leerlo ahora. Es más, comillas, leíble. Es más fácil de leer este nuevo borrado. Sí, está más ordenado. Además son como 380 artículos, así que disminuyó. 200 casi menos. Sí, como 100 y algo menos. Así que está más ordenado, más simple y claro es más cercano ya a lo que finalmente se va a votar en el plebiscito, así que recomiendo leerlo, pero sobre todo recomiendo informarse, escuchar este tipo de espacios. De programa. Sí, leer, no quedarse con los puros slogans, con las caricaturas, porque obviamente uno escucha a veces muchas medias verdades o falsas noticias de lado y lado. Por decirlo poco, por decirlo bajo, imprecisiones por ambos lados. Ya, una vez más entonces junto a Alejandro Fernández, quien es abogado, director de la Fundación Pacto Social y más importante aún, es profesor de formación ciudadana del Colegio San Joaquín de Renca. O sea, qué gran, gran título. Sí, estoy muy orgulloso, muy contento de poder hacer clases en el colegio. Así como la educación cívica. Sí, exactamente. Muy interesante, además son cursos tercero y cuarto medio, así que están bien inquietos, muy interesados en el proceso. Buenísimo. Están interesados como aquellos que nos escuchan, gracias por estar con nosotros. Vamos de inmediato entonces a recordarles a todos ustedes que no solo estamos por Emol TV, sino que también somos un podcast. Nos pueden escuchar en la oficina, nos pueden escuchar en el transporte, nos pueden escuchar en la casa, donde ustedes quieran. Y los invitamos a hacer un zoom radiográfico entonces en los contenidos de la Constitución. Vamos con un gran tema, salud. Salud que siempre aparece dentro de las preocupaciones ciudadanas. ¿Cuáles son los principales cambios en materia de salud? Una pregunta breve. Sí, hay hartas cosas, así que podemos ir de a poco. Vamos. Lo primero, ¿qué es lo que dice hoy día la Constitución? ¿Qué incluye o cuál es el alcance del derecho a la salud? Perfecto. Hoy día la Constitución dice, reconoce el derecho a la protección de la salud. Eso ya está establecido y habla principalmente del alcance, tiene que ver con acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación. Eso es básicamente el alcance. Hoy día el borrador es bastante más extenso. Por un lado, incluye obviamente el derecho a salud, pero además incluye la dimensión mental, no solamente la dimensión física, que me parece interesante relevarlo. En términos de acciones también hace un largo listado de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, rehabilitación, inclusión, que a mí me parece que no es necesario entrar a ese nivel de detalle, porque además se puede quedar corto. Quizás el día de mañana hay otras etapas en el proceso, digamos, de salud y por lo tanto no creo necesario enumerarla. Y también establece que tiene que haber un sistema nacional de carácter universal, público e integral. Ahí vamos viviendo en el detalle y como todas las otras normas que hemos visto otros días, tiene principio de equidad, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, etcétera, etcétera. Perfecto. Es decir, más extenso respecto de la constitución anterior y que incluye algunos temas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice la constitución actualmente y qué dice el borrador sobre la libertad de elección que pareciera ser muy relevante? ¿Qué va a pasar con los famosos prestadores privados? La CISAP. Sí, esto es súper interesante. Había mucha discusión. Hoy día el texto de la constitución reconoce expresamente el derecho a elegir el sistema de salud, sea este estatal o privado. Ok, yo puedo elegir como ciudadano, tú también. Y constitucionalmente, o sea, no puede haber una política pública que elimine la posibilidad de elegir un sistema privado. Ya, ok. Hoy día, actualmente con la constitución. En cambio, el borrador elimina ese derecho a elección y establece que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados y que la ley va a determinar los requisitos para que los privados puedan participar. O sea, ya no es, no es, no necesariamente un sistema mixto como actualmente con, con salud estatal y privada, sino que asegura que haya salud estatal respecto a la privada, podrá estar en la medida que cumpla con las condiciones que fije después la ley. Y eso, fije después la ley, va a ser en qué periodo? No establece un periodo. Sí, así que, claro, es buena tu pregunta. Claramente esto debería, mientras no haya una ley nueva, debería en un periodo transitorio, ¿cierto? Porque obviamente si decidiera, por ejemplo, eliminar a los prestadores con fines de lucro, sería una cuestión súper dramática y con efectos muy graves. O sea, entonces ahí hay que tener harto ojo porque la verdad que el sistema público hoy día se apoya mucho en el sistema privado. No es solamente la gente que tiene ISAPRE, sino también desde el propio sistema de FONASA, también hay mucho apoyo, mucho uso de cama, etcétera, del sector privado. No solo eso, de consultas, de ciudadanos que efectivamente teniendo FONASA reciben su prestación, ¿cómo se llama? A través de los sistemas privados. Ya, pero deja hacerte una sub pregunta acá. La siguiente, que mucho se discutió sobre este con fines de lucro, sin fines de lucro, porque en algún momento hablaron de que no podían estar los prestadores privados, no podían participar en este sistema con fines de lucro. Eso quedó entonces abierto al legislador. No se prohíbe. Expresamente se dieron cuenta de los efectos. Bueno, y acá hay algo bien importante. Además del podrán estar los prestadores privados, lo que queda clarísimo, no discutible, es que se eliminan las ISAPRE como tal. Porque hoy día la cotización puede ir al sistema privado, las ISAPRE o a FONASA. Se establece que estos fondos de cotización solamente pueden ir a un sistema público. Por lo tanto, con eso inmediatamente eliminas la posibilidad de las ISAPRE tal cual como existen hoy día. Ya. ¿Tendrá consecuencias sobre el sistema público esto? Porque muchos dicen, no vayamos a nivelar a un sistema de peor calidad para los pacientes. Lo que hoy día se está exigiendo, creo yo, por parte de los ciudadanos es una mejor atención y una atención más rápida probablemente en los sistemas de salud. Sí, esto yo creo que es bien relevante esa pregunta. Hoy día hay más de 3 millones de personas que están en el sistema de ISAPRE. Y si tú, claro, terminas con el sistema de ISAPRE, esas 3 millones de personas irían al sistema público. Automáticamente, ¿cierto? Obviamente, por un lado, uno podría decir que aumenta la cantidad de recursos, ¿cierto? Uno puede decir, ya, pero la salud pública va a tener más recursos. El pozo va a ser más grande. Exactamente. Pero también tienes que absorber una cantidad de personas muy altos. Y eso, obviamente, yo creo que puede tener, digamos, efecto en la lista de esperas, por ejemplo. O sea, ya hay una lista de esperas importante, 3 millones de personas más claramente lo agrava. Y por otro lado, claro, una respuesta también uno podría decir que muchas personas pueden contratar aseguradoras, ¿cierto? Seguros privados. Seguros privados de salud. Lo cual, en parte, es cierto, pero primero, es una cosa que podrán hacer las personas con más plata, ¿cierto? No el 20% de la gente hoy día no son 3 millones. Por lo tanto, vas a hacer algo más exclusivo. Y por otro lado, también, los seguros consideran tu situación de salud, ¿cierto? Tu edad, otros elementos. Por lo tanto, no toda persona se podría pasar. Es una persona, no sé, imagínate a alguien de 65 años que tiene ciertas enfermedades. Esa persona, la aseguradora, diría que lo más probable es que no lo va a aceptar y, por lo tanto, se va a ver obligado a quedarse solamente en el sistema público. Yo creo que ese es uno de los grandes temas, porque hoy día la preexistencia está en la mente de todos nosotros que somos pacientes, porque todos somos pacientes, ¿no? Y usuarios de un sistema de salud, o sea, público o privado. Y esa preexistencia, ¿no? De ya tengo algo, no me van a recibir en otra parte una de las grandes discusiones o problemáticas. ¿Alguna otra innovación? Entiendo que incluye la medicina tradicional. Sí, es interesante esa incorporación. Hoy día algo de eso existe, pero bien acotado. Yo estoy en una comunidad inmara y tenía ciertas incorporaciones culturales, medicina tradicional. Acá establece de forma mucho más concreta el sistema nacional de salud, reconoce, protege e integra estas prácticas de conocimiento. Esto a mí me parece que va bastante lejos, porque si piensas al sistema de salud tradicional, se le exigen un montón de estándares, ¿cierto? Un remedio tiene que pasar por certificación, las vacunas, un doctor también tiene que cumplir. En cambio acá, entra como automáticamente sin pasar por ningún filtro de validación científica. Y eso igual parece complejo y también puede poner en riesgo la vida a las personas, ¿ah? Yo creo que en eso podría ser considerado algún elemento intercultural, pero creo que va lejos al integrarlo automáticamente, solamente por el hecho de ser medicina tradicional. Ya, tú pondrías ahí un punto suspensivo sobre ese punto de medicina. Sí, absolutamente. Yo creo que hay algo que mirar. Ahora, yo confío aquí en los pacientes. Yo creo que los pacientes más acostumbrados, tal vez a las medicinas más tradicionales, van a seguir en sus mismos sistemas, ¿o no? Sí, ahora, la gran mayoría de las personas van al sistema corriente de salud, ¿cierto? De hecho, una vez un antropólogo estaba haciendo un estudio en el sur y le preguntaba a unos indígenas por qué ocupaban sistemas de salud tradicional y se encontró con la sorpresa que le dijeron que lo hacían porque los caminos estaban nevados y no podían bajar al consultorio, al Cefamo. O sea, no era un tema de elegir la alternativa, sino que entre no tener ningún acceso a salud y al menos hacer algo de medicina tradicional, usaban eso. En ese sentido, también los pueblos originarios, en forma prioritaria, van al sistema de salud convencional. Claro, podrían convivir, dices tú, pero más regulados. Vamos a los principales cambios en materia de seguridad social, ¿te parece? Vamos. Partamos por aclarar, ¿qué incluye la seguridad social? ¿No es solo pensiones o sí? Sí, eso es bien importante porque siempre cuando se habla de seguridad social se piensa en la AFP, el sistema de pensiones, pero incluye también, por ejemplo, el pre y postnatal, los accidentes de trabajo, seguro de cesantía, todo eso tiene que ver con seguridad social. ¿Y por qué es importante? Porque si tú, por ejemplo, quisieras eliminar los prestadores privados, la AFP, no solo te estarías eliminando la AFP en seguridad social, sino también eliminarías, por ejemplo, las cajas de compensación o las mutuales, que también juegan un rol importante. Entonces, es bueno saber que esto es mucho más amplio que solamente pensiones. Ya, no discutimos solo si esto es de pensiones y si las AFP los han hecho bien o mal o tienen que desaparecer del sistema o modificarse, etc. Además que yo creo, no sé, esta es una opinión personal, que siempre uno de los grandes temas complejos con las AFP es que se ha asumido que es el sistema de pensiones, si es una herramienta la AFP desde el sistema de pensiones, la debilidad está en el sistema propio. De hecho, hoy día existe el pilar solidario. Exacto, de hecho. Vamos con lo siguiente, ¿qué dice la actual Constitución y qué dice el borrador respecto de seguridad social? Sí, hoy día está reconocido el derecho a la seguridad social. Acá, en este caso, no se establece la libertad de elegir, eso es importante. Lo que establece la Constitución actual es que estas prestaciones de seguridad social se pueden otorgar a través de instituciones públicas o privadas. O sea, lo que hace es dejar abierta la posibilidad que la ley después establezca sistemas como la AFP o como la pensión básica solidaria, eso básicamente. Por lo tanto, no hay libertad de elegir, por lo tanto, las AFP no están hoy día protegidas constitucionalmente, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo otro interesante es que habla de pública o privada, en ese caso público lo hace sinónimo como estatal. Y esto es importante porque muchas normas en el proyecto habla de público y uno no sabe si está incorporando o no lo privado. Pareciera que en algunos casos se entiende como sinónimo, por lo tanto, cuando se refiere a público, uno tendría a equipararlo a lo estatal. Lo entiendo. ¿Qué establece hoy día? El borrador establece un sistema de seguridad social público. Así de amplio. Sí, ahí viene la duda, obviamente, qué significa este sistema de seguridad social público, porque podría entenderse solamente estatal, pero en ningún caso expresamente, y ahí voy pasando a las siguientes preguntas, termina con la AFP. No lo hace constitucionalmente, eso es importante. A diferencia del caso de la salud, acá deja bastante abierto. Menos categórico. Mucho menos categórico. O sea, claro, uno podría interpretar por distintas normas que en cierta forma los pretende excluir, porque también hay una norma en los principios constitucionales, al principio, que habla de que el Estado debe proveer los servicios para satisfacer los derechos, derechos sociales. Le da una obligación directa. Una cosa es que el Estado garantice derechos, ¿cierto? Y los financie, los fiscalice. Por ejemplo, la educación particular subvencionada. Otras cosas es que el Estado tenga la obligación de proveerlos. Bajo esa interpretación, más el sistema de seguridad social público, más los principios de solidaridad, u otros principios que establecen, uno podría llegar a concluir que las AFPs quieren fuera, pero la verdad que no hay ningún tipo de exclusión explícita. O sea, en el texto, en la lectura del texto actual, no podemos decir que las AFP se acaban, acaban o no seguirán existiendo. Así tajantemente. Así tajantemente no. Uno puede ver la voluntad política de muchas personas, de ciertos sectores, pero en ningún caso se terminan constitucionalmente. Una de las preguntas que hemos hecho desde los medios de comunicación es, ¿cuánto vale esto? Y ahí te pregunto si hay algún tipo de indicio respecto de cómo se va a financiar el ámbito de la salud, o este sistema. Sí, bueno, esa es la pregunta del millón en general respecto a la propuesta constitucional. Sabes que hay más de 100 derechos que numera el texto. Y uno puede decir que es positivo que numere muchos derechos, pero la verdad que finalmente no permite priorizar. Si uno tuviese que financiar esos 100 derechos, claramente no tenemos los recursos. Hemos hablado de esto, ¿no? Y del catálogo de derechos sociales, que efectivamente hay muchos más derechos sociales reconocidos en este borrador de constitución que es la actual. Pero la pregunta es siempre, si los recursos son escasos, bueno, ¿cómo vas a priorizar eso? Debiésemos pensar que salud estaría dentro de los primeros. Sí, exactamente. Es de las prioridades, pero de hecho hoy día lo es, es de los presupuestos más altos. Hoy día lo que establece el texto borrador es que se debe financiar tanto con las rentas generales, con los impuestos que uno paga, y también se puede financiar con cotización pública. Son con los dos tipos de ingresos. Pero la verdad que no queda claro, finalmente, claro, ¿cómo se puede sostener ese sistema de pensiones? Y uno diría que ahí tiene que ver mucho más con la política pública, con las leyes que con las constituciones. Uno puede poner en grande, ¿cierto?, el derecho a pensiones y vida digna, etc. De hecho está en la constitución actual. Exactamente. Y uno puede reforzarlo, pero finalmente tiene que ver con la edad de jubilación, con la continuidad, ¿cierto?, laboral y de cotizaciones, con el monto de la cotización, que son elementos que no son constitucionales. Y de hecho, yo diría que todas las políticas que se plantean de reparto, pensión solidaria o FP, caben en la constitución actual y en la constitución eventualmente en el borrador nuevo. Sí, ese es un gran tema. Porque además la experiencia de los años nos ha demostrado que el legislador es el que no ha sido capaz de cambiar el sistema para dar una respuesta efectiva a los chilenos en el tema de pensiones. Exactamente, acá hay un problema de... Y eso tiene que ver, y aquí remitimos a otros temas, con el sistema político. Sí, sistema político. Porque finalmente tú tienes un gobierno, sea el gobierno de HL antes o el gobierno de Piñera, que choca constantemente con el Congreso porque no tiene mayoría. Y ahí nos podemos pasar eternamente tomando palco, mirando cómo esta cuestión se soluciona. Y ahí sí tiene que ver la constitución. O sea, las pensiones se solucionan más mejorando el sistema político, haciendo que pueda negociar el presidente con los congresos para sacar leyes, que componerlo con letras mayúsculas, en grande, vida digna, e incluso poner los montos como alguna vez se propuso. Claro, porque como bien ya tú me enseñaste, las constituciones están hechas para que los gobiernos de izquierda, derecho, de centro, de donde sean, puedan ejecutar sus programas de gobierno. Exactamente. Con relativa tranquilidad, que tengan un sistema político donde efectivamente las partes puedan conversar. Última pregunta del capítulo. ¿Serán heredables los famosos fondos? Esa es la clásica pregunta. Y de hecho, claro, la heredabilidad tiene que ver también con la propiedad, con el tema de si pueden ser expropiables. Primero, respecto a lo expropiable, suena un poco ilógico porque el Estado tendría que pagarte por lo que te está quitando, ¿cierto? Porque una expropiación requiere pago, ¿cierto? Entonces no tiene mucho sentido si te expropian plata, te tienen que pagar plata, que es básicamente lo mismo, sino que más bien lo que se ha discutido es si se nacionaliza. Que ese concepto se entiende en general como quitar los fondos, pero sin pagarlos. Y ese es el temor que muchas veces ha tenido. No hay nada de eso a nivel constitucional. Tampoco se habla sobre si son heredables o no. Hubo propuestas de iniciativas populares que querían declarar expresamente que los fondos son de las personas, son privados, y que son heredables. Pero también aquí, nuevamente, hay que ser claro. La Constitución actual tampoco protege los fondos explícitamente ni la heredabilidad, que sean heredables. Sino que eso está establecido a nivel de ley. Obviamente, tus fondos están protegidos por el derecho a propiedad. En ese texto, en el borrador y en el actual. Eso es importante separarlo. Lo que sí hay una norma que acá da para distintas interpretaciones. Yo diría que acá, como muchas cosas que estamos viendo en la discusión, y las constituciones son muy interpretables. De hecho, tú puedes pensar, por ejemplo, en el caso del aborto. El Tribunal Constitucional alguna interpretó que la píldora del día después era inconstitucional. Hace pocos años, en cambio, les permitió que el aborto en tres causales pasara, digamos, el filtro constitucional. Se despenalizara. Exactamente. Entonces, tú te das cuenta que al final, los textos son muy interpretables y uno ve que se interpretan de lado y lado, dependiendo un poco de las conveniencias. Acá lo que establece una norma, dice, los recursos que financian la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. ¿Cómo se puede interpretar? Claro, algunos interpretan que no puede ser objeto de otros fines, de usar esa plata para otras cosas, podría ser que no sea heredable. Ya, ok, porque solo se usa para proteger socialmente a las personas que están pensionadas. Exactamente. Entonces, claro, si una persona se muere y tiene pensiones, en principio el hijo que es más joven no está accediendo a pensiones, no debería heredarlo. Esa es una interpretación. Y la otra también que se ha dicho es que no se podrían invertir esos fondos. Porque, claro, si dice que los fondos solamente se pueden usar para pagar los beneficios. Yo tengo dudas de eso, porque deja amplio, dice, los beneficios que establezca el sistema. Por lo tanto, esos beneficios que establezca el sistema eventualmente podrían ser beneficiarios los hijos de una persona. Entonces, yo creo que queda amplio. Lo que yo sí entiendo que tiene el espíritu esa norma es protegerlo de los políticos. Sí. Porque eso sí es muy peligroso. Es mucha plata la que se puede acumular por pensión y puede pasar que un político o algún administrador público quiera utilizar esos recursos para otros fines distintos a las pensiones. Entonces, yo creo que eso sí es indiscutible respecto a lo otro. Como decía, depende de la interpretación que se quiera dar. No, y solo piensa la discusión de los famosos retiros del 10%, aquellos que se pudieron ejecutar, aquellos que no... Bueno, era plata que estaba, comillas, destinada para cualquier otro fin que no fueran las pensiones. Bueno, exactamente. En libertad, digamos. En libertad de cada particular. Pero cada uno lo utilizó para lo que quiso. E incluso la última propuesta presidencial se obligaba a las personas a... O sea, tenías que cumplir el requisito de que ibas a hacer algo con esos fondos que te determinaba el Estado. Sí. Y que querías hacerlo. Ahora, claro, ahí lo que pasó que fue bastante como tramposo que se reformó la propia constitución por parte del Congreso para poder permitir este tipo de cambio, que no es claramente la forma que se debe hacer. Pero sí sirvió para evidenciar que los fondos existían y que eran de uno. A eso voy. Yo recuerdo nuestro ex vicepresidente Baza dijo una vez, esta plata no va a estar. Se van a dar cuenta que ese recurso no existe ni la verdad que existían y varios pudieron acceder a esas platas. Y además se llevaba muchos años inculcando en las personas que esos fondos efectivamente eran propiedad de cada uno de nosotros o son propiedad de cada uno de nosotros. Alejandro, llegamos al final. Un millón de gracias por esta cantidad de contenido, por analizar junto a nosotros el borrador de la Constitución en dos temas de importancia plena, como son la salud y también la seguridad social o seguridad previsional. Ya nos explicabas tú que no es exactamente lo mismo, es un conjunto más grande. Disponible en nuestro programa On Demand a través de Emol TV, también de Spotify, bueno, y de la Fundación Pacto Social que está ahí con todas sus redes sociales y por supuesto este es un espacio apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción. Un millón de gracias. Muchas gracias a ti, Sole. Chao. Chao. Convención en Simple.